Es verdad, cuando te casas, cuando haces un tremendo fiestón o lo que quieras, tienes que pagarle la pitaica. Si no, te caen. Por si acaso, he metido mi cuchara, pero es que acabo de ver lo que han difundido en la pausa. El alcalde de La Victoria se llama Rubén Cano y él ha pedido apoyo porque su distrito no es parte del estado de emergencia. Es increíble, ¿no? Porque solo en Gamarra trabajan 150 mil personas con muy buenos emprendimientos. Y, por supuesto, la preocupación es por la campaña navideña. Le doy toda la razón al alcalde. José Baella, el general José Baella, bueno, recuerden que es un gran policía, líder además del G.I. metropolitano. Y él ha dicho, entre otras cosas, que la policía hace importantes capturas, pero el sistema de justicia hace agua. En una franca crítica a lo que significa esta liberación de jueces cuando los fiscales no saben ni siquiera denunciar bien. Katherine Gómez es la representante de los mercados de Puente Piedra. Ella ha dicho, estamos cansados de las extorsiones y de que nos estén matando. Gisela Lacruz es la gerenta general de la Asociación de Bodegueros del Perú y ha dicho que esta crisis no es de ahora y que nunca han tenido una protección concreta. ¿No es cierto? Tres mil bodegas han cerrado en este último, este año, este 2024. Bueno, bienvenidos a todos a esta mesa de discusión. Vamos a hablar de la inseguridad. Comencemos, por favor, con las mujeres, ¿le parece, alcalde y general? Me parece excelente. Muy bien, muchas gracias. Gisela, usted representa... Usted es Gisela, ¿verdad? Sí. Y usted es Katherine. Ok. Gisela, usted representa a los bodegueros. Y sí quiero que hablen el nombre de ellos porque he estado viendo en los noticieros el lamento tan profundo de tanta gente que tiene que cerrar y además cierran porque tienen miedo de morir. No cierran porque hayan quebrado, no cierran porque les fue mal en el negocio, cierran porque los van a matar. Correcto. Buenas noches. Buenas noches, milagros. Exactamente, nosotros representamos a las 530 mil bodegas a nivel nacional. Somos uno de los sectores más fuertes en Perú. Lamentablemente estamos pasando por un momento muy, muy crítico. Tenemos bodegas que prácticamente... Y esto es un negocio familiar. Es un negocio familiar de subsistencia. Nosotros, como bodegueros, como representantes del gremio, a veces no sabemos qué hacer porque los bodegueros tienen miedo a la denuncia. O sea, tienen miedo a denunciar porque no tienen una garantía de que ese delincuente al que están denunciando el día de mañana no vaya a matarlo. Que ya ocurrió... Por venganza. Por venganza. Ya hemos tenido un bodeguero que justo por este tema, por haber ido a denunciar. Y porque por haberlo denunciado al delincuente, el delincuente salió y lo mató. Que fue en Carmen de la Legua. No puede ser posible de que... Y por eso la vez pasada tuvimos una reunión y dijeron, no, lo que pasa es que no hay muchas denuncias. Y no es que no haya muchas denuncias. Tienen miedo de denunciar. No hay una garantía. ¿Cómo uno puede sentirse bien o tranquilo de que tenemos una policía o los que nos tienen que cuidar a nosotros? Nosotros no tenemos una garantía de que mañana estamos denunciando y que podemos estar tranquilos de que si sale ese delincuente no nos van a hacer daño a nosotros o a nuestras familias. Están más equipados que la propia policía y es increíble. ¿Se sienten absolutamente indefensos? ¿Sienten que no hay protección del Estado? Tal cual. Sí, 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 sí. El día de hoy he tenido un caso de una bodeguera que nos escribió que ya ha sido tres veces que ha denunciado. Hoy día agarraron al delincuente y lo soltaron. Y ella está comiendo. Incluso sacó garantías porque dice que si a ella le pasa algo, o sea, van a hacer... Dice que esperan para agarrar al delincuente. ¿Y por qué lo soltaron? Recién estoy enterándome porque ella me va a pasar todo. Porque dice que incluso la golpearon, reventaron la luna, mandó las fotos de la luna que la habían roto en la bodega, que tres veces ya la habían... ¿La asaltado? No, no, o sea, ya habían extorsionado, pero como ella no había accedido al pago, esa era una de las amenazas. La extorsión es la moneda corriente en los mercados. ¿Qué nos puedes contar, Gisela? ¿Cómo es un día cualquiera para un... Catherine, perdón, Catherine Gómez, para un emprendedor, para una persona que quiere ganarse la vida, pero que está sometido a este mundo tan perverso, ¿no? Donde te extorsionan por un sol, por dos soles, pues tienes cupos, te piden cupos incluso para pasar pasadizos. Yo no sé si están exagerando o no, pero por favor, tú explícanos. Así es, Milagros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lamentablemente, pues este tema de las extorsiones y la criminalidad ya ha desbordado totalmente, ¿no? Como puedes ver, pues ahorita acá estamos, mirad, los diferentes comercios, no solamente es un solo gremio, sino somos acá las extorsiones, nos están afectando a todos. En el sector de los mercados, hoy en día, un comerciante hoy teme ya por sus vidas. Nosotros también tenemos muchos comerciantes que han tenido que cerrar sus puestos, inclusive ya retirarse, dejar sus negocios. Muchos de ellos también están escondidos porque temen por sus vidas, ya que vienen siendo extorsionados. Y como ya lo había mencionado, estos delincuentes utilizan a sus hijos, ¿no? Toman foto de los niños, los tienen en los colegios y les mandan la foto a los comerciantes de que si no les pagan, pues la vida de sus hijos, ¿no? Corre peligro. Corre peligro. ¿Y cuánto piden? ¿En cuánto empiezan a la extorsión? Mira, la extorsión según el rubro del negocio y movimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Puente Piedra somos más de 45 mercados y dentro de ellos hay uno de ellos más importante, es el mega mercado Aguamentanga, el cual yo administro actualmente. Nosotros, según los rubros, por ejemplo, los mayoristas, les piden montos desde los 50.000 para arriba, ¿no? ¿50.000 diarios o mensuales? 50.000 mensuales, es lo que les piden, 50.000. Increíble. Sí, entonces acá también el ambulante, porque acá no solamente es el tema del comercio formal o informal, o sea, acá es la vida de todos, acá el delincuente no va a ver si tú eres un ambulante o eres un comerciante formal, no, para todos. Igual, les piden dos soles diarios, pero saca la cuenta, suma cuántos ambulantes son en las calles o dentro de los mismos mercados, eso es dinero, dinero diario. ¿Y quiénes son los extorsionadores? ¿Son peruanos o son venezolanos, colombianos? En su mayoría son extranjeros. Hace poco, hace una semana, unos días antes de la segunda marcha que hubo, a una cuadra del mercado, balearon a un comerciante, a un mayorista de frutas, saliendo de sus labores, lo balearon. Hay dos disparos le han dado al señor. Entonces, ese es el grado a lo que hemos llegado. O sea, ya esto se ha desbordado y es por ello que no. Todos los mercados nos hemos unido y hemos salido a estas protestas porque ya no sabemos qué más hacer. Ya, como menciona acá la compañera Gisela, el tema es que ya no quieren denunciar. La gente ya no confía en la policía. Claro, ya no confía en el Estado, correcto. Exacto. Temen por sus vidas porque piensan que si van a denunciar a las horas te está llegando una bala a tu casa o a tu negocio, ¿no? Porque saben tu dirección. Porque saben. Hacen todo un seguimiento. Claro, un reglaje. Vamos a escuchar al general Baella y luego el alcalde, porque el alcalde está mega preocupado. General Baella, ¿y toda esta información la policía no la conoce? O sea, ¿dónde está la inteligencia policial? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación, Milagros. Y mira, ya nosotros tenemos conocimiento y digo nosotros cuando hablo de gobierno, hablo de Estado, ¿cuáles son las causas? Ya sabemos las causas y sabemos lo que está sufriendo la población, ¿no? La crisis de inseguridad no tiene precedentes. Esa es la realidad. La situación está de que esto acarrea, digamos, hacer muchas cosas y para eso se tiene que tener en situaciones de crisis tomar decisiones drásticas y no vemos que en estos momentos se están atornando. Se ha convocado un consejo de defensa, pero ojalá que se pongan de acuerdo, pues, porque el Poder Judicial se pelea con el Ministerio Público, el Ministerio Público con la Policía, el Ministerio Público con el Ejecutivo, con el Legislativo. Entonces no se ve un consenso donde las personas, los principales actores se pongan de acuerdo para hacer las cosas bien. llaman a la, he visto en la Comisión de Defensa y no una Comisión de Defensa, no, sino de Derechos Humanos y Justicia, llaman a los mejores abogados de los staff. ¿Y por qué no llaman a la policía? ¿Por qué no llaman a la policía para los que están en la cancha y le digan cuáles son las necesidades? ¿Y sabe cuáles son las necesidades de este milagro? Una tecnología. Si no se invierte en la policía, en tecnología, estamos por el hackeo que ha habido de un banco. ¿Quién crees que va a investigar esa? La policía tiene que investigar con el Ministerio Público y tiene que estar preparada, capacitada con toda la tecnología. ¿Usted siente que la policía hoy día no está preparada? Capacitada, sí, pero la tecnología cambia cada tres meses, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa de solución? Yo creo que uno tiene que buscar soluciones. Darle facultades a la policía. A mí me llaman de un celular. La policía tiene que pedir permiso, tiene que pedir a la fiscalía, al Poder Judicial, a las antenas para que le den la ubicación. ¿Por qué no darle esa facultad a la policía? Estamos en guerra. Yo tengo que darle una cuenta de un IAPE para depositar. ¿Por qué no le dan a la policía esa facultad de que en cinco minutos sepa de quién es esa cuenta y se captura los dos, quince días, investiga y cadena perpetua? Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que, digamos, asumir ese liderado y esa responsabilidad, como te digo, de situaciones de crisis, hay que tomar decisiones drásticas. Muy bien. Alcalde Cano, cuéntenos su drama, porque además de lo que pasa en la Victoria, de las extorsiones, lo he visto en varios rankings, ¿no? De extorsiones, de sicariato, de robos, que imagino a usted, por supuesto, no le llenan ni de orgullo. Es un distrito donde hay mucha gente comerciante. Y a mí me sorprende que usted no esté en el mapa de la emergencia. Pero, por favor, denos su análisis y explíquenos su perspectiva. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? ¿Por qué hemos llegado a este nivel tan desbordado? Gracias, Milagro, por la invitación. Buenas noches. Yo mismo me sorprendo, porque hay un centro de observación del Ministerio del Interior y sus cifras oficiales son cuarto puesto en extorsión, sexto puesto en sicariato. La victoria. La victoria. Sexto puesto en delitos contra el patrimonio. Por segunda vez, la primera vez tampoco fuimos considerados, por segunda vez no somos considerados. Es más, no tenemos policías. ¿Cuántos policías tiene la victoria? 250. Y 160 para Gamarra para los dos turnos. Nosotros, nosotros... ¿160 solo para Gamarra? Sí, 80 por turno. 80 por turno. Nosotros, este, como municipalidad, este, hemos hecho un convenio con el Ministerio del Interior y compramos las vacaciones de 78 policías. O sea, el Estado compra al Estado. 78 policías para poder hacer el patrullaje integrado. O sea, usted compra las vacaciones de policías, pobres policías que ya ni siquiera descansan, se da cuenta, ¿no? Sí, las vacaciones o francos, ¿no? Entiendo, entiendo. Claro, es la solución que usted ha habido, extrema solución. Claro. ¿Y qué le dice el Ministro del Interior cuando usted dice, ¿por qué no me pones en el plan de emergencia? ¿Por qué la victoria no está considerado? ¿Qué le contestan? Yo estuve el día lunes, el día martes, en una conversación, justamente. Y le dije, me dijo, sí, va a ser, va a ser. Y me siento decepcionado totalmente. Es más, este, mis vecinos se sienten abandonados por el gobierno. Se han olvidado de un centro con tanto emprendimiento. Nosotros, como distrito, producimos el 2.6% del Producto Bruto Interno del país. 6.338 millones en impuestos a la renta y a la renta. Impuestos a la venta y a la renta. Y no podemos tener policías. No estamos totalmente condenados. Pensamos que acá hay algo que está ocurriendo y no lo sabemos. ¿Y siempre fue así o la situación ha empeorado? O sea, ¿siempre tuvieron esta urgencia o ha cambiado todo con el gobierno de Castillo y de Bueluarte? Bueno, siempre tuvimos falencias, siempre hubo, no hubo la cantidad de policías, pero esta vez llegó a un extremo ya, donde que podamos, hemos estado viendo que ya no tenemos. Y te voy a ser sincero, o sea, ¿por qué quiero ser yo de claro que emergencia? Porque de alguna forma, es la única forma que tengo que estos 160 policías permanezcan. Cuando hay algún, bueno, algún movimiento, hay una emergencia, los sacan los policías. Se van los policías. Una vez contábamos generalmente policías en un turno y estábamos desesperados. Yo, en esta campaña de fin de año, voy a tener un millón de personas. Visitando Gamarra. Visitando Gamarra a toda la victoria, porque la victoria es la despensa de Lima, es la logística de Lima, del país. Acá viene gente del interior del país, del extranjero a comprar. O sea, en cristiano, alcalde Cano, usted se siente desprotegido. Mi distrito está desprotegido. Está desprotegido. Y como alcalde, ¿qué va a hacer? Me puede contar después de la pausa, porque claro, se le pide acciones a los alcaldes, a los gobernadores, y por supuesto los alcaldes reclaman más policías y mayor presupuesto. Pero algo se tiene que hacer. Para eso hemos hecho esta mesa y luego vamos a escuchar las distintas iniciativas o propuestas de los participantes. ¿Qué hacemos cuando la líder cree que es Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, después de la pausa lo discutimos.